Película de Capitán Planeta, secuelas de Kenshin y Hellboy 3. Bienvenidos a J Televisión. Sony quiere hacer una película del héroe conocido como... superhéroe conocido como el Capitán Planeta, que cuida el medio ambiente. Nuestro mundo está en peligro. Gea, el espíritu de la Tierra que no soportaba seguir viendo la terrible destrucción que amenaza nuestro planeta, envió cinco anillos mágicos a cinco jóvenes especiales. Juan, de África, con el poder de la Tierra. Reuniendo los cinco poderes, llaman al mayor campeón del mundo. El Capitán Planeta. ¡Adelante, planeta! ¡El poder es nuestro! Bueno, una peli para los chavales, para concienciarles de que el medio ambiente debe ser algo que hay que cuidar y preservar. Una mierda, vamos. Si en una noticia Ron Perlman decía que estaba presionando a Guillermo del Toro para que hiciese Hellboy 3, ahora es Guillermo del Toro quien intenta convencer a Legendary Pictures para que les ayude con la película. Porque según ellos, ninguna productora podría hacer la película como ellos. El caso es que sea como sea, Guillermo del Toro y Ron Perlman ya están intentando hacer un Hellboy 3, y si no lo hace Legendary Pictures lo harán en otro sitio. Pero habrá Hellboy 3. Rory Kenshin, Kenshin, el guerrero samurai, fue un manga que se publicó entre el 2 de septiembre de 1994 y el 4 de noviembre de 1999. Creado por Nobujiro Watsuki, y que tuvo una adaptación al anime de 62 episodios entre el 96 y el 98. Además de eso, hace poco se estrenó una película live action. La productora de Kenshin ha dado luz verde a dos secuelas de la saga. Por lo tanto tendremos Kenshin 2 y Kenshin 3. De momento la segunda parte se está intentando que se estrene en 2014. Por lo tanto, se darán bastante prisa. De todos modos en Japón suele ir bastante rápido con las películas. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y alegrame el día.